Yo de mayor quiero tener el autoestima de Ángela Rodríguez Pan, que cree que rivaliza en belleza con el zapataki por el primer puesto entre las mujeres más deseadas de España. En respuesta a un usuario que le dice, no te han tocado ni en sueños, responde, una que no digo en el hilo, pero creo que se sobreentiende, es que claro que tenéis deseo por las gordas, sois un cliché en el fondo. El contexto a todo esto es un hilo que ha redactado en X y un artículo para Canal Red. Se conoce que Canal Red sirve para colocar a todos aquellos podémitas que han perdido su empleo. Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Irene Montero y ahora también Ángela Rodríguez Pan. Canal Red es una agencia de colocación como en su momento lo fuese Podemos. El problema es que lo que dice la Secretaria de Estado de Igualdad, una de las mejor pagadas de este país por cierto, entra en contradicción con otras cosas que ha dicho antes y además ni siquiera es original porque se ha copiado de Cristina Almeida y de Ada Colau. Y aquí el problema no es el peso de Ángela Rodríguez Pan. El problema es que intenta promover hábitos alimenticios poco saludables y una vida sedentaria, dando a entender, como veremos más adelante, que su peso es una característica aleatoria como tu color de ojos, algo que no eliges. Y es que además Ángela Rodríguez Pan a menudo se ha puesto a sí misma la etiqueta de gorda, sacando pecho de ella. Y no solo con eso, si miramos su descripción, podemos ver que antes de poner sus logros laborales o en los estudios, pone cuestiones que no se eligen identitarias, como por ejemplo el hecho de que es bisexual. Ángela Rodríguez Pan, feminista y bisexual, gallega, secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género. En cambio, otros políticos ponen sus estudios o donde han trabajado. Curioso que Ángela Rodríguez Pan considere mérito haber nacido en Galicia, su peso o que la traigan las mujeres y los hombres a la vez. Pero es que además, si vemos cómo ha firmado el artículo de Canal Red, podemos ver lo siguiente. Ángela Rodríguez Pan, armar la gorda. Con lo cual uno no termina de entender el victimismo del hilo que creó. Aquí va alguna reflexión sobre la violencia sexual, la gordofobia y cómo esta, aquí, aquí, forma parte de la cultura de la violación. Sobre las gordas también se ejerce violencia y por ello el feminismo debe ser también una defensa de todos los cuerpos. No está bien decirle a una persona con sobrepeso que está gorda si no te lo ha preguntado, a no ser que no tenga espejos en su casa es algo que ya sabe, ya que se parapeta en la sinceridad cuando lo cierto es que es falta de educación. Pero el problema aquí es que Ángela Rodríguez Pan saca pecho del sobrepeso e intenta promover hábitos poco saludables que hacen que se pierda calidad de vida y que puedas llegar a tener problemas de salud. Y además, Ángela Rodríguez Pan a una compañera de partido la llamó putacoja, con lo cual es ella quien ha legitimado a los que emplean las condiciones físicas ajenas como un insulto. Pero ella entiende que tiene patente de corso para hacerlo y los demás no. No habrá nunca un cuerpo lo suficientemente deseable o no deseable como para que no se ejerza violencia sobre él, pero te harán luchar toda la vida por ese cuerpo. O por destruirlo para defenderte de la violencia sexual, como cuenta Roxana Gay en Hambre. Es tarea del feminismo desmontar esta cultura de la violación. La violencia sexual no es una cuestión de deseo, sino de poder. La violencia sexual nunca es responsabilidad de las mujeres y sus cuerpos, sino de los agresores. Es cultura de la violación creer que los cuerpos deseables sobre los que se ejerce violencia sexual son los más válidos. La cultura de la violación presenta la agresión sexual como una forma de validación. Solo hay un tipo de cuerpos válidos y por tanto deseables. El cuerpo gordo es un cuerpo no válido. A ver si lo entiendo. Es cultura de la violación que agredan sexualmente a una chica por tener un cuerpo válido, pero también es cultura de la violación no sentirse atraídos por una cuyo cuerpo es gordo y entonces no entiendo. O sea, lo que estás diciendo es que todo es cultura de la violación. La cultura de la violación ordena los cánones de belleza, marca la norma, lo imposible, si fueras perfecta serías libre, como no lo eres, sigue intentándolo y mientras tanto eres mía y cuanto menos te hayas esforzado, más disciplinamiento debes recibir. Y el texto continúa, pero lo podemos resumir en que todo le oprime, porque todo sería cultura de la violación. El problema es que si ahora no se está diciendo que es la mujer más deseada del universo y que su cuerpo es muy deseado, que ya te digo yo, ni con la polla de Chenique, hace no mucho se quejaba de que no había suficientes diputados gordos y que con su delgadez le hacían sentirse mal. Ángela Rodríguez Pan quiere ahora que haya más gordos en el Congreso. La número 2 de Irene Montero asegura que no hay personas gordas en política porque se rigen por una serie de cánones físicos. Lo ha vuelto a hacer la Secretaría de Estado de Igualdad. Rodríguez Pan ha cargado contra todos aquellos que la descalifican por el hecho de ser gorda y fea y ha compartido una reflexión que no ha dejado a nadie indiferente. La número 2 de la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha manifestado en un podcast compartido en sus redes sociales que dedicaba muchas horas a pensar cuántas personas gordas había en el Congreso y que su conclusión siempre era la misma, no hay. Demostrando que hace unos meses sí la complejaba su peso a pesar de que ahora dice que su cuerpo es muy deseado. Y yo me pregunto qué pensaría Ángela Rodríguez Pan si una persona con anorexia o con bulimia dijese que su cuerpo es muy deseado, que hay que aceptarlo y que es una condición exactamente igual que tu color de piel. Porque sí, amigos, Ángela Rodríguez Pan considera que ser gordo es lo mismo que ser negro. Y se atreve a comparar la discriminación que según ella sufre con la discriminación histórica que han sufrido las personas negras. Como podemos ver, Ángela Rodríguez Pan cree que uno nace flaco o gordo y que no puede hacer nada para cambiarlo. Cuando es termodinámicamente imposible no adelgazar con un déficit calórico, bien sea reduciendo la ingesta de calorías con una dieta equilibrada o aumentando la demanda de calorías practicando algún tipo de deporte. Y lo que Ángela Rodríguez Pan plantea es aceptar la obesidad, lo cual es igual de temerario que pedir aceptar la anorexia por los problemas de salud evidentes que genera. Y si unos físicos son más atractivos que otros, no es por unos cánones de belleza impuestos por el patriarcado o porque haya cultura de violación. Es porque entendemos que es más saludable, entre otras cosas. Y yo comentaba que no era algo original, que ya se le había ocurrido antes a otras personas. Cristina Almeida se victimizaba sobre los piropos diciendo que ella como mujer quiere ir tranquila por la calle, cuando es difícil pensar que esta mujer reciba muchos piropos cuando pasea. Por su parte, Ada Colau decía lo siguiente. Pero a mí me ha pasado también. Y además me pilló absolutamente por sorpresa. Y os confieso que no supe reaccionar. Hace pocas semanas estuve en un encuentro, en un encuentro con mucha gente maravillosa. Ahora no se trata de criminalizar a ningún colectivo, por favor. Pero es que en este caso estábamos hablando de personas del mundo judicial, de carrera alta, con mucha formación y de ámbito progresista. Y en un momento con el alcohol me vinieron dos hombres y haciéndose los simpáticos, me preguntaron que si tenía novio, que yo estaba muy buena y que podíamos hacer alguna cosa. Bueno, y eso fue aumentando en el lenguaje. Y me temo que las mismas personas que le dijeron esto a Ada Colau son las que le dicen a Ángela Rodríguez Pan que es muy deseable. Esto se trata de un invento. Se me hace difícil creer que estas situaciones hayan ocurrido. Y en caso de que sí que haya ocurrido, habla muy mal de las personas de izquierdas, si es que con tanta frecuencia dentro de sus círculos ocurren este tipo de comportamientos. Y ahora vamos a ver algunas de las respuestas que ha recibido Ángela Rodríguez Pan a raíz de decir que es muy deseada. El usuario Dastan comparte una imagen de una activista feminista en una manifestación que se había pintado en la piel, dejen de violarnos. Mientras que en la cuenta Anita Pastor Respect Account la comparan con Obelis, de Asterix y Obelis. Hati comenta, deseamos a las mujeres atractivas, como yo a mi esposa. Los que desean a las gordas, les llamabais en vuestras reuniones de gorditas, follagordas, os reíais y recuerdo que después de ir a comeros el bocadillo, teníais una charla para decir que los follagordas os crucificaban. En resumidas cuentas, y lo que se puede deducir del hilo de Ángela Rodríguez Pan, es que independientemente de qué situaciones se expongan, todo va a ser patriarcado, misoginia, machismo y cultura de la violación. Pase lo que pase, van a tener un argumento para victimizarse. Y aunque estos comentarios provoquen risa, porque es evidente que Ángela Rodríguez Pan no es una mujer atractiva, es muy peligroso romantizar con el sobrepeso de esta manera por la pérdida de calidad de vida y las enfermedades que provoca. Y no es cierto, salvo contadas excepciones en las que pueda haber problemas hormonales, que sea una característica más como el color de tus ojos.